Déjame atravesar el viento Sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Y por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa? Estaría toda mi vida Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones Que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque en esa vida no quiero pasar un día Pero sin ti no quiero Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Así no quiero Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa? Estaría toda mi vida Quiero ser el único que me muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí En esa vida no quiero pasar más de un día Ante, no sin ti Sin ti no quiero Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero Y no quiero seguir así Seguir así no quiero Ho, ho, ho Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Hoy quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí En esta vida no quiero pasar más de un día entero Sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Quiero ser el único que me muero Y no quiero seguir así HALF containers HALF containers ¡Gracias!